El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llegó a la capital colombiana para iniciar una visita oficial, cuyo objetivo principal es conocer en terreno la crisis humanitaria por la masiva migración de venezolanos. La agenda del secretario Almagro iniciará en Cartagena el jueves 13 de septiembre, en donde se reunirá con el presidente Iván Duque y el canciller Carlos Holmes Trujillo. El viernes, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, la delegación de alto nivel de la OEA y el canciller Trujillo se reunirán con las autoridades locales y regionales para dialogar sobre los impactos de la crisis migratoria y la asistencia humanitaria requerida. Asimismo, se presentarán las medidas implementadas para la atención de los migrantes, así como los mecanismos y acciones humanitarias para atender a estas poblaciones. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.